Oficial, oficial, vamos a remitir al cívico que no se le meta la casa Vamos aquí, tiene que ver su nombre oficial, por favor, su nombre, por favor, su nombre Ahí están mis datos A ver si puede pasar a la K6 31, aquí a Cecilio Robelo, retorno 52 Oficial Zarco, número de placa 86, 39, 85 Se le pidió el apoyo para remitir a una señora al cívico y la dejó ir Obstaculización de la vía pública Usted la presenta al juez y no es nadie para valorarlo Mire, aquí, de acuerdo al nuevo sistema que viene el asesoratorio, ya es otra ¿De acuerdo a qué código? ¿De acuerdo a qué código? ¿Qué código decía? Ahorita le voy a indicar, caballero El oficial se le pidió apoyo para remitir a la... A ver si puedes pasar aquí a retorno 52 de Cecilio Robelo Se le pidió al oficial remitirle al cívico Y no detuvo a la señora como se le pidió Entonces está el oficial y vamos a presentar una queja en asuntos internos por negación de servicio Ahí está la cámara grabando todo, caballero Aquí nada más a nosotros lo que nos consta en vía pública es de acuerdo a como debemos actuar Si usted remite alguien la petición de parte y el juez va a lograrlo, no usted Aquí usted está haciendo una indicación que no Ahí está la señora, pidenle apoyo Permítame, permítame Compañera, hey Compañera ¿La tienen grabada la señora? Pero ¿de dónde son? No, 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 no ¿Con qué obstruyó la grabada? ¿Con qué obstruyó? ¿Sí? Compañera, hey Ven para acá, auxiliar, ven para acá, aparejada Entonces va a ser ¿Cuál fue la obstrucción? ¿Con qué obstruyó? Dejaciones ¿Hacia usted? Dejaciones El manotazo Vamos a presentar al cívico por vejaciones, por favor ¿Quiénes son ustedes? Somos vecinos de la delegación Ah, bueno, pero se identifican Entonces ya está la vecina Y a Cecilio Robelo Era vejaciones a un vecino No se le vaya a ir, eh Que no se le vaya a meter ¿Eh? El chaleco negro que no se le vaya a meter, eh ¿Dónde vive? Al señor, así es, el que le dio un manotazo Al señor le dio un manotazo ¿Cuál fue la falta? Vejaciones ¿Qué es lo que me conté? Yo también voy a poner mi fruta Usted vio cerca de un taxista y le dijo a la señorita Aquí está la policía Ahí está el muchacho que le dieron un manotazo Pensábamos que era obstrucción Es por vejaciones Hasta la tienen que presentar al cívico Entonces son vejaciones verbales o físicas, ¿no? Eso es lo único Porque le quería quitar el teléfono Sí Le auxiliaron Gracias a... Gracias a mi auxiliar ¿Pero te lo miraron? ¡Eh! Le empezó a... Ay, está todo grabado Cuando le pedí de favor que no me filmara Como a este señor le estoy pidiendo De favor que no me filme O sea, ¿con qué autoridad filma? Está usted en la vía pública Cualquier persona puede filmar Nada, no permita que se meta Por favor, oficiales A una mujer siempre la tiene que presentar al cívico otra mujer No puede ser un policía varón Porque pueden acusarlo de violación O de manoseo o alguna otra cosa Y bueno, mientras van a presentar a la dama por vejaciones Son vejaciones verbales o físicas Si alguien lo ofende a usted verbalmente O lo empuja o le da un manotazo Usted puede presentar al juez su queja Y el juez valora si amerita una multa o no una vejación Mientras está aquí la otra parte de la cuadrilla Retirando con la planta Con su tubo Un vecino por allá ¿Perdón? ¿Para qué quiere el tubo, oiga? Para mi casa ¿Para su casa y qué va a hacer con él? Ah, pues yo lo voy a poner ahí en mi jardín ¿Le va a poner en su jardín? Sí ¿O le va al marido con el palo? También También No, los tenemos que presentar a la delegación Ah, bueno Sí No, no, él trabaja Él está con nosotros Ay, perdón La señora se queda Ahí va del tubo Para ponerlo en su jardín Dice Pero pues estos tenemos que entregarlos En la delegación Inventarearlos Vean, está yendo aquí Este vecino puso Tres de este lado Y tres del otro lado No le gusta que situacionen en el Frente de su casa Y terminó de apropiarse del espacio Público Aquí viene Repsol Y aquí viene Repsol El nombre del disco No vas a llegar ya El esmeril de luz Vamos a darle con la planta Vamos a darle con la planta Repsol Trae su planta de luz Y su esmeril Y con eso está Cortando los discos Está cortando los tubos metálicos Para los que obstruyen los vecinos Y eso es lo que provoca Algunas disputas entre vecinos Hay personas que quieren defender La gandalla de la calle Y se siguen apropiando Del espacio público Y hay otro grupo de vecinos Que están trabajando Por liberar justamente la calle Porque no haya Esta gandalla de la Vía pública Estos tubos No son legales No existen permisos Para poder colocarlos Y de acuerdo con el código civil Artículo 775 Estamos trabajando para moverlos El oficial te está solicitando Ya se quedó la identificación del disco Ok Vamos con el oficial Que le habían pedido Que lo detuviera Yo pensaba que me corrió su opción Era por vejaciones Y vamos ya para Para ver que van a ser Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Que les cuesta mucho trabajo Lo que tiene que ser oficiales Cuando hay un señalamiento Es no permitir que la persona ingrese A la propiedad Y luego ya preguntar Y averiguar lo que quiera El oficial no está para juzgar Está para presentar A las partes al juez cívico Y que ahí cada uno Exponga sus razones Y es el juez el que Hace la valoración Ahorita que llega el juez Para morir Pero eso ya lo vemos Con el juez ¿Ya ha hecho con el juez? No, es que sabe que Aquí la cuestión ¿Qué tal oficial? ¿Usted nos va a ayudar con traslado? Sí ¿Sí? ¿A qué juzgado lo vamos a remitir? Al BZ3 BZ3 ¿Quién es usted, perdón? Un vecino Exacto Arno, se enruten a sus órdenes Exacto ¿Y usted está a favor? En contra o cómo? No, yo no estoy ni a favor En contra El que decide es el juez Nada más Aquí es con el joven Así es Vamos a presentar A la señora Y al muchacho Al juez cívico ¿No? Entonces súbelo A la cámara Y la invita a la señorita A que pase al juez cívico No, pero a mí Déjeme ir por mi IFE No me voy a llevar No, no se puede ir Al con el IFE No necesita usted Identificación Su hija se la puede llevar Después a su hermana No, no, no Le das caso ¿Sí? ¿Puedo por mi IFE, oficial? No ¿Pueden ingresar? No puede ingresar No le pueden prohibir Entrar a su Sí Porque finalmente Si se mete Ya no va a salir Y aquí El policía De la sectorial No trae Ningún tipo de insignia No trae nombre No trae placa No, al final El muchacho El muchacho Y no trae Ningún tipo de placa Voy a acercarme Para que vean No, pero Espérenme Déjenme Entonces Como lo voy yo Con ustedes No, pídeme tantito ¿Está la unidad? Sí No, pídeme tantito O sea, no Y aparte de eso Sí, me parece perfecto Yo también quiero ir Quiero ir Y dar mi queja Ante eso También se vale ¿No? Cometa a la unidad Miseta 10 Para que aborde La señorita Claro No hay ningún problema Yo voy Pero yo también Quiero llegar Y esconder mi Mi hijita Sí, ahí la pone Ahí les pone usted El ciudadano De quien tenga que ser Claro Yo voy de la mejor manera Porque no Porque es la A ver Claro, mi hijo No es la mejor manera De llegar La paz y la tranquilidad De una corona Usted no tiene que acompañar Ahí Más bien De esas peores vecinos Te tengo que acompañar Como acaso Vengan Le avisen Si eso es O lo que está Es algún problema Selecida Si no hay ningún problema Pero aquí el joven Es el objetivo No se sabe Conunciar Con las mujeres La unidad Ya, ya no le digas nada Ya no le digas Estamos poniendo Lejirán para trabajar Te estoy hablando Por radio Y no escuchas ¿Cuánto pedo? Las, este Los carros que están arriba En las banquetas ¿Por qué no nos ayuda usted? Vengase a ayudarnos ¿Y ayudarnos? Mira, yo trabajo Por eso no vengo Pero si no Yo también trabajo Imagínense No, pero yo sé Quien es usted Por eso le estoy diciendo Yo también trabajo A usted me dijeron Que usted es una persona Que no se vayan a matar Ahí está el señor Dígame Sí, mire Bueno, la señorita Ya ahorita ya se le está Dándole apoyo Debe de estar tranquilo No, no Se le fue la primera vez Salió de pura suerte No, pero acuérdese Salió de pura suerte ¿Se acuerda? Es que debe ser Les habla Compañera La que debe de brindar El apoyo Bueno ¿Tu nombre cuál es Luis Figuera? Luis Figuera ¿En qué cargo Tienes perdón? Sí ¿Puedo ir atrás? Jóvete ahí No tenemos Dos Agárrate Entonces ya está La señora Ya se va Al cívico Y el vecino Que dio Manotazos Entonces nada más Siéntate Narrando la historia De la vejación ¿Eh? Nada más entrándolo Vejación y ya ¿No? Sí, lo que pasó Ahorita vamos para allá Entonces vámonos ahorita con el vecino Ya para asistirle Que vea cómo se hace Una remisión al cívico En el poder anti-gandalla Vamos a empezar a dar premios A aquel que remita más vecinos Al juez cívico A ver quién logra remitir más Personas que se resisten A Al orden Sí, ahí el asunto es que debe haber mujeres policías Que auxilen cuando son mujeres las que agreden Aquí sigue Repsol y pone Los conos y dándole duro a los A los tubos Y aquí fue este Este otro Y falta El último de los tubos Bien, pues vamos a Seguirle por acá La ciudad de México es tu casa Nos vemos en el próximo video